Hoy es demasiado tarde Aunque vea lo que quiera ver Tribales, ramas de sus mañas Juegos que devastan Por error El calor El sudor de mis manos es Mi escala Paradoca y escarbiendo En el presente Me arrastra al suelo Y vuelvo a sentir El calor El control El diluvio que viene Es mi descarga 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 Es mi descarga